Hoy es un día cualquiera en casa del cuervo y de mamá Mu. Eres un auténtico amigo. Pero, ¿seguro que hoy es un día como cualquier otro? A veces ocurren cosas que no son tan habituales. ¡Bú! Yo pensaba que las vacas hacían mu y no bu. ¿Cigüeña? ¿Tú de dónde eres? Le puedo decir que de todo el mundo. ¿O sea que has visto el mundo entero? Sí, he visto la Torre Icel y la Torre Inclinada de Pizza. Bah, yo también he viajado por todo el mundo. Tal vez deberíamos parecernos un poco más a Cigüeña e ir a ver mundo como ella. Solo por un día. ¿Podrías comportarte como una vaca y hacer cosas de vaca? Mamá Mu vuelve a casa. Tiene mucho ritmo. Próximamente en cines.